Hoy día 2 de agosto nos encontramos en una calle que paradójicamente se llama el Paraíso de Huesca. Aquí donde... Este es el Paraíso, es el Paraíso de la Comunidad de Huesca. Presidente, llegamos a Huesca que bueno, en los últimos días ha sido nota a nivel nacional, pero bueno, vemos que hay un clima de tranquilidad. ¿Cuál es la mejor obra que se ha hecho en Huesca en los últimos 12 meses? Creo que en estos 7 meses de estar trabajando arduamente por el municipio, la mejor obra que hemos hecho en la Comunidad de Huesca creo que es buscar la paz social, con este cambio de ayudante que realmente creemos que es para el bien de la Comunidad de Huesca. Los tres niveles de gobierno, ¿cómo están trabajando para que realmente haya obra pública que beneficie a los ciudadanos a través de la termoeléctrica? Pues queremos seguir trabajando precisamente de la mano, pueblo, municipio, estado, y precisamente ahorita hicimos un compromiso, la ayudante, la comunidad de buscar recursos a nivel federal. ¿Qué recursos necesitan y para qué obras concretamente en Huesca? Pues me queda clarísimo que Huesca necesita muchísimos servicios, muchísimas necesidades. Creo que ha sido una de las comunidades más marginadas del municipio y precisamente es buscar ese recurso que en dado momento la ciudadanía lo pida, que cual sea su prioridad, que sientan que es su prioridad de la Comunidad de Huesca. Si yo lo dijera no me vería censando, pasaría a hacer lo que pasó con la termo, que no se buscó el censo de la comunidad precisamente. ¿Cuánto le descuenta a su ayuntamiento mensualmente por concepto de alombrado público, más o menos? Nosotros pagábamos 850 mil pesos mensuales. Bien. ¿Cuánto le va a cobrar de impuesto predial a la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad? La verdad muy poco, pagó muy poco, pagó 448 mil pesos. Esta es un trabajo que esto de la termoeléctrica que dejaron, que también heredamos nosotros, heredamos este problema de la termoeléctrica y estas licencias que quedaron baratísimas. Las licencias. En el caso del impuesto predial, ¿están pagando impuesto predial a la termoeléctrica? Así es, pagaron 468 mil pesos. ¿Eso será cada año? Así es. ¿Ese dinero es posible que venga directamente a obras de la comunidad? Podría ser. Sí, ahorita estamos haciendo compromisos donde precisamente podamos con Huesca generar, que sean recursos propios, no le llamo para no molestar todavía a personas que puedan hacer. Ese recurso entra directamente a las arcas del municipio de Ycapista. ¿Qué obras son las prioridades aquí en Huesca? Lo vuelvo a decir, es la comunidad la que tiene que decidir qué es lo que más le interesa y de dónde poderlo sacar. ¿Ya hay paz social en Huesca, señor? No, estamos en ese primer escalón que creemos, que ese es, lo vuelvo a repetir, para mí es una de las mejores obras que se ha hecho buscando la paz social en la comunidad de Huesca. Muy bien, ok, gracias, buen día.